La descripción didáctica es un criterio de calidad que añade valor, coherencia y facilita el uso de los materiales educativos digitales. A la hora de utilizar un aparato complejo necesitamos acudir a un manual de uso. Las indicaciones de dicho manual nos ayudan a utilizar el artilugio de la mejor forma. De la misma manera, las películas también tienen información que nos facilita el visionado y selección de la cinta, edades recomendadas, género, etc. A la hora de utilizar los recursos educativos necesitamos tanto las instrucciones de uso como una catalogación adecuada. Así podremos seleccionar y usar estos recursos de una manera más efectiva.